Este concho de su madre a quien imita, uno se peina como MK y el otro como señorita Te voy a rempear el chico, yo soy Pokémon entrenador, pero entrename tu chico ahorita Tu de nuevo en una final, me pongo a pensar, que puede pasar, o que es irónico si me pongo a reflexionar Que este anónimo se me hace con mi chico Wow, wow, se te hace familiar, porque tu a la firma ya perdiste, porque le metes muy mal Yo soy el mejor, porque yo soy un animal, yo te meto y le gano, porque soy fenómeno Por eso fallas, y tu no me ganaste esa batalla Mira, a quien me has escogido de grupo, la pegas de inteligente, pero te pasas de bruto ¿En serio piensas que no te gané con esa actitud? El ranceto jafú Te escoges, pero tiene un brillete, porque si me ganas, no le doy un check Hermano, esto es cierto, pero igual se animan, porque las personas no se subestiman Nunca se subestiman, pero al verte a ti, no sé si tienes fe, pero te sobra autoestima Rancés eres como el 2000, un tabú Recuerda que ya no pintas, eres un mal tatú Ahora llegó la nueva generación, paro Hakuna Matuta Hace pura basura y la gente se enciende, te molestas y sabes que ellos no te comprenden Pero igual te defienden, un día vas a cacharte un perro y pedir que te lo celebren Un perro, si tu mamá es venezolana y bebe perro caliente Y el vacino va y le pide una taza de azúcar porque la ve ardiente Eso es lo que le vacila a la gente ¿Qué? ¿Y por qué no gritan al Ramses? Si hablamos de verdad, acabas de cagar a Manses Eres un retrasado, felicito tu team, pero ¿quién es el más drogado? Así tú fumas un montón Ah, ¿no quieres hacerlo? Prueba de pulmón Y tú dices que el aguardiente ya te cachaste un perro, te traje al siguiente Pero no tienes razón, ahí te das cuenta que dices que él fue un montón Entonces vamos a hacer una prueba de pulmón Porque hablaste de él, te pasaste de soplón Te pasaste de soplón, pero tú sales en el híbrero y yo salgo en el bocón Tu amigo del oeste se llama Buzón, el amigo es el arquero, el Buzón ¡Qué lacra! Eso es culpa de los bates Entonces si quisieras comer chocolate con sabor a caca o comer caca con sabor a chocolate A la firme, aquí me hacen la prueba de pulmón Pero si hacen la prueba del más huevón Yo soy el mejor, el que sale aquí campeón Ya te carreo, así que no seas maridón ¡Vamos a tu madre para ser sincero! Aparte de que eres cabro, ahora eres cacanero Has evolucionado compañero, ahora cargaba carros Ahora compañero Compañero, compañero, buena razón Por lo menos mi final no la gana mi Pokémon No me digan maridón O cogiendo a dos rivales, maridón ¿Mi Pokémon razona? No te das cuenta, somos la misma persona Última Maridón Lo siento Los jugadores eran así ¡Tiempo! 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 Uno, tiempo Por así Maridón con maridón Como pa' que no digan y te agarren de huevón Acaba de decir tu versión Porque estigues loco perdido, vas por otra orientación Hermano, lo que dices es en vano Yo no soy maridón Soy un maridón, marihuana Un don, marihuana Entiendes que no creo que te sano Solamente te estoy trayendo hacia otro plano Llévame hacia otro plano Llévame hacia otra versión Que conozco los multiversos, ahí ya perdí mi razón He perdido mi pasado y ya lo he perdido un montón Por eso sé que mi futuro no tiene explicación Entiende mija, la gente no revive No fuiste a otra dimensión por la película del cine No es tan buena, haz que rime Para mostrarte mi escena del crimen Conozco la película, hermano, que nunca se olvidan Hay cosas que la gente supuestamente motiva Anda, corre al cine, paga tu entrada pa' que la vivas Solo pa' que conozcas el hipnosis de mi vida Yo no voy a ver tu vida sentado en una silla Ni por palomitas, ni por ser palomilla Tu cine queda en ventanilla Y yo soy experto en roper la astanquilla Es cierto, hermano, mi cine queda en ventanilla Pero cerrarla es muy sencilla Y por esa razón estás en la puerta Si voy a cerrarle esa cosa, ya es cierta Esa cosa no es cierta Tu edad puberta, no compro ni en oferta Por eso es que mi sala ya revienta Y en la trulla estamos esperando a ver quién entra A ver quién entra A ver, a visión y a Wanda O lo que me dices, pero nunca han sido tantas Las veces que has ganado Por eso es que te aguantas Hermano, no hay opción ni oferta Solo hay demandas Solo hay demanda para todos los cristailers Y por favor, si lo mato, no me demanden Por Dios, no manden Yo voy al cine de madrugada O al prota de Taxi Dailer ¡Tiempo! 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 ¡Mano, no se vaya a que ver la exhibición entre Skin y MacroSkill! Para cerrar ¿Virme? Sí Ok Cuenten ¡5, 4, 3, 2, 1, ¡Y el campeón es Mijel! ¿Me doy una palabra? No, mano de puta madre, chola ¿Cuándo está en la casa? ¡Casa!